bueno ahora mismo de las dos misiones anteriores estamos chetadisimo vale vamos a seleccionar misión pues ya esto lo hemos hecho y tenemos varias para seleccionar no sé esto cómo funciona ni qué narices hay que hacer crista espeluznante vamos a ver una cosa mi poder es menos 3 y antes era menos 1 no lo entiendo vamos a hacer esto que hay crista espeluznante no tiene la húmeda más uno tío bueno pues venga vamos a hacer esto lo hacían a la húmeda el nivel de dificultad tengo uno si jugamos con alguien más aumentaremos el nivel de dificultad porque bueno porque así tenemos más ayuda pero ahora mismo cuando yo solo el nivel de dificultad normal no está nada mal para ser también mi primera vez en minecraft y no tener ni idea de lo que nos estamos encontrando por el camino un grupo de bujama armada mide en un profundo en lo profundo del partano conjuran todo tipo de brebajes para aumentar el poder de la chialdeanon y su ejército si no encuentras y derrotas a esas brujas los maldeanon serán imparables pero veis con cuidado el pantano oculta muchos horrores ahí lo tenéis a un euro chavales si no habéis cogido ya esa oferta claro yo es que ya la tengo cogida de hecho yo tengo una oferta que lo tengo durante un año y pico el ultimate no sé cómo lo he hecho pero 19 pavos o algo así el ultimate y es para pc el ultimate se puede jugar desde pc y el xbox se puede basar desde pc y en xbox para que vaya más fluido para que vaya se sobreentiende o se debe de se debe de esperar de que el juego debe de ir un poquito mejor pues de manera estable ya que estoy renderizando con el ordenador y jugando con el con el juego vale otra cosa es que el juego lo hayan renderizado como lo hayan dado la gana como nos pasaba con ori que de vez en cuando petaba un poquillo vale por aquí vamos bien por el camino esto qué es qué cabrones tiran cosas de aturdimiento algo creo estos sí pueden que ser los maguitos estos chungos no son muy cabrones los chiquininos estos eh joder cómo corren eh oh hijo de puta cómo pegan eh con la tontería pegan bien eh hay aquí un hippie apagaba crack para acá compi vamos otro mago tengo que subir los niveles o algo tengo que subir nivelitos o algo eh tío porque necesito y yo oh mi vida más fuerza vale ahora mismo estamos perfecto hay que destruir las pócimas tengo la bota vale que es una pasiva que no se me gasta nunca tiene tiempo de recarga la ve abajo que si la veis la voy a utilizar y ahora se recarga automáticamente de nuevo 2 de 5 2 de 5 aquí hay más cosas voy a intentar matar a todos los que pueda para para que eh para subir de nivel está claro hay que mirar eh ahí dentro puede que haya ahí dentro puede que haya algo para que abro ahí lo llevas vale encuentra el caldero si parece que era la puerta esta eh ahora mismo ha coincidido que tengo armas buenas eh tengo el juego ahora mismo en modo normal vale lo tengo en modo normal porque al jugarlo solo y ser mi primera vez en minecraft eh lo tengo en modo normal me gustaría jugarlo con algún amigo más o con alguien más para intentar ponerle un poquito más de dificultad ya que si subimos la calidad o la dificultad tiene pinta de que el luteo será también bastante mayor entonces eso es lo que yo quiero probar un enderman what the fuck eh 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 no te vayas loco no te vayas eh crack hijo de puta donde estar el enderman por минутa no puedo morir eh no puedo morir hay Ahí lo llevas, crack Te has comido todo mi poder Bueno, voy a decirte otra cosa Sí, sí, sí Ay, qué cabrón En todo, todo, todo Vamos a ver bien Cuando encontremos una mamorrita de estas Lo ideal es que yo voy a abrir el mapa Así de tranqui Vamos a intentar cogerlo todo, ¿vale? Para no dejarnos nada sin lootear Que sería lo ideal Vale, ahí hay algo Mira, aquí no podemos hacer nada Qué bien, crack A tu casa Ahí te ha llevado Te ha llevado todo lo gordo ¿Sí? Vaya, esta dispersión No te creas, ¿eh? Velocidad Uf Pues no lo sé Me lo pienso, me lo pienso Pero 10 por 3 daño de distancia Pues no te creas, ¿eh? Puede venir bien, ¿eh? Vamos a mirar por aquí Lo mismo me la quipo Pero el problema de equiparla Es que yo soy el ansia viva Y quiero encantar ya Pero ¿por qué no puedo habilitar Estas zonas, tío? ¿Por qué no me dejan habilitar esto? No lo entiendo, tío Estos altares, tío No me dejan habilitarlo, tío Ahora sí Este sí Pero bueno, tampoco me dejan habilitarlo mucho, tío En todo no lo sé En todo, ya te lo digo yo En todo, todo, todo Vamos a ver Vale, me gustan las pasivas que tengo puestas Porque parece que están rotas Parece que las pasivas están rotísimas Entre tira la bola de nieve Y lo otro, me parece a mí que... Vale, ahí hay algo Ahí hay algo que tiene que ser por aquí abajo Perfecto Y, y, y Por aquí no puedo ir más Necesito subir Venga, utiliza la bota, bro Tú, zombie Vete para tu casa también Tú también zumbando Ahí hay otro zombie Los zombies no valen ni para... Ceredito, gracias Vámonos Ok, ahí lo llevas Eh... ¿Dónde carajo, tío? ¿Dónde carajo vamos, bro? Ahí, 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 ahí Esta mamorra es grande, eh Una mamorra un poquito grande En algunas zonas que no hay nada Directamente del tirón Directamente del tirón Ojo, eh Ven para acá, gracias No vergüenza Vamos a intentar lutear todo Para que no se nos quede nada En el tintero Vale, mucho dinerito Para que luego El mercader nos dé una mierda Vale, que ya sabéis que el mercader Eh... Pues nos da una espada chusquera Y esas cosas Vale, eh... Aquí Y nada Eh... Puede que sí, eh Puede que sí Pues acabo de poner arriba Si alguien le... Eh... Ronak, si le puedes Eh... Si le puedes Poner de nuevo el enlace Que yo he puesto hace un rato A... Le tengo que dar también poder A Bartor, tío Eh... Si pones el mismo enlace Eh... Te he dejado ahí un enlace Que está ahora mismo A un euro Si no lo has pillado La oferta antes Y ahí lo tienes durante un... Mierda Lo tienes durante un mes, tío No hay cofres ni mierda aquí, tío Mira, tengo aquí la ballesta Que pierde poder Pero gana velocidad Y tiene más munición Que no lo sé realmente Si sería bueno Ponerlo esto aquí Y el poder Sí, efectivamente Tengo uno más de poder Tengo uno más de poder Vale Esto tiene reacción Emite que la obra... Vale Sí, está mejor, eh Ahora mismo el arco Está mejor que... Que la ballesta de dispersión En cuanto a... En cuanto a... A nivel de personaje A nivel de armadura Y de arma Vale, aquí hay un pedazo de cofre Esta ballesta Haz de flecha Se llama este Ballesta de dispersión Que es más baja Vale Parece que aquí nos van a dar Dos mil balletas Y nos van a repetir las cosas Siete veces Eh... ¿Dónde carajo tenemos que ir, bro? Ya he estado en todo, tío Nos vamos a ir ya, eh Sí, nos vamos ya Ah, pues no No te creas, eh Sí, sí Nos vamos Si nos vamos Si nos vamos porque Efectivamente hemos ido Todo el camino contrario Para ahora ir a la zona Pertinente Toma, ahí lo llevas Oh, subo de nivel Punto de encantamiento obtenido Me gusta Punto de encantamiento obtenido Eso es maravilloso Oh, otro Enderman, tío Otro Enderman Oh, me nubla Me nubla, tío What the fuck Voy a quitar esto un momento, ¿vale? Me nubla Me nubla la pantalla, tío Tengo miedo Como perro ¿Qué hago en mi vida? Pero yo Es que tiene unos brazos Que son capaces de pegar Hasta Lima, ¿no? Hijo Puta ¿Qué lo llevas, perro? ¿Qué lo llevas, bichis? Vámonos Yo creo que ya Hemos hecho esta parte En clase de zoom Que bueno, tío Me cago, un día Aprovechando las clases Así me gusta Hay que aprovechar las clases Vámonos Siempre Estoy como nublado, tío Me veo raro No Vale, era un encantamiento raro Que teníamos ahí Vale, ahora mismo tengo nivel 5 ¿Esto qué es? Vale, pensaba que era algo Pero que va, aquí no es nada Ponen cosas decorativas Que no valen para nada Eh, frutita Siempre fruta Hay que tener cuidado Un cerdito Vámonos Una zona en la que podemos morir Bastante fácil Esto es lo más parecido a Halloween Que vamos a vivir ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es, loco? No, pero ahora mismo Me gusta mucho el hacha, eh Me gusta mucho el hacha Me gusta mucho ahora mismo el hacha Y he visto que había como una guadaña En modo asesino Que también La quiero conseguir Porque me gustó muchísimo ese rollo Tío, cuando lo he visto Vale, suministros Que realmente no hay nada, ¿vale? O sea, flechas y tal Pero tengo ya 2.000 millones de flechas 272 A ver dónde narices hay que ir, tío Aquí también hay gente Por ahí arriba había cosas Por aquí abajo Tiene que haber una opción O tiene que haber algo gordo Por aquí abajo O tiene que haber una opción Efectivamente De Subir ahora aquí Vale No hay nada Es un mundo bastante abierto Pero, tío, me gustaría Que hubieran más cositas Para lootear, tío Hay como pocas cosas Para lootear, ¿no? No sé Me gustaría Que hubieran más cosas Para lootear, tío Ah, qué cabrón Es verdad Es normal y casi la parmo Porque me puede Me puede la ansia Me puede los nervios Me puede todo Eso Quiero coger Eso, tío O cojo eso, primo ¡Oh! ¡Hombre! ¡Oh! Acabo de coger Acabo de coger Lo que os he dicho Las dagas ¡Oh! 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 Vale Es que cada arma Atento Que cada arma No es igual Porque cada arma Tiene una pasiva diferente ¿Vale? Es igual A lo mejor La característica De poder, velocidad y munición Pero distinta Esto es una mierda, tío Desmontar al carajo Pero cada una Tiene una pasiva diferente Que aún así Este es mi nivel Muy bajo Y lo voy a desmontar Vamos a ver Tus ataques Tus ataques disminuyen El daño del ataque De todos los enemigos Cercanos durante 5 segundos Al derrotar a una criatura Te curas Una pequeña parte de salud Mmm ¡Oh! Creo que esto, eh Creo que me voy a curar Por si muero, eh Pues... Tengo de todo, tío Le doy a Obrug Voy a este que me gusta Pero al Fortnite Pero en todo caso Lo suelo pegar al Warzone Y ahora que llega La variedad Me gusta la zaga, tío Eh... ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy, bro? ¡Uh! Ahí está Había que hacerlo, tío ¡Ah! Había que intentarlo Me gusta este arma, eh Me gustan las vallas Me gusta... ¡Uh! ¡Uh! Necesito vida Necesito vida ¿Qué hago, tío? ¿Qué es esto? Mira, por fin ha tirado una... ¿Qué es esto, loco? ¿Qué es esto, loco? Me gusta, eh Me gusta, me gusta Vale, vale, vale Entiendo, entiendo Entiendo, entiendo A ver ¿Subes o qué? Hace mucho daño, tío No sé qué está pasando Hay mucho daño, tío No me están gustando las dagas Porque las dagas me tengo que poner Como muy cerca, tío Me queda una vida, ¿vale? Eh... ¡Uf! Ah, destacado Sí, señor Vale, arco de caza Arco de caza Las dagas me gustan, tío, eh Pero son difíciles de utilizar Porque hay que ponerte muy, muy cerca, tío Y si estás acostumbrado ya A cierta distancia, ahora Eh... Te cuesta, eh Te cuesta... Te cuesta cogerle rollo Tenía como más área Claro, tío Tenía como más área Vamos a ver Eh... No sé si poner algún tipo de... De todo tengo algo Para curar vida Esto lo voy a dejar por aquí equipado ¿Vale? Para cuando... Estemos en momentos delicados Que tengo ya poca vida Sí, sí, sí Ya lo he puesto Lo he puesto el Totten ya Perdonadme, ya os digo Es la primera vez Y me cuesta un poco Aún así Yo sabía que ya era Era el final de la misión Por eso... Por eso me he confiado Por eso me he confiado bastante La potencia de la potencia de la archa No hay más Y será un largo tiempo Antes de que las hermanas Recoven de este golpe ¡Bien hecho! Pero... Pero... Pero sí es verdad Que ha costado Ha costado trabajo Como son diferentes armas Tienes que hacerte Digamos con tu personaje ideal Yo estaba acostumbrado A atacar con la... Con la archa Estaba acostumbrado a atacar Relativamente Con cierto Rango Y ahora cuando me he puesto Con el melee Pues me ha costado Me ha costado hacerme un poco A... A la distancia La verdad que sí No, no, no es tan... No es tan fácil Por eso... Por eso no he querido Subir nivel de dificultad Porque supuestamente Luego conforme vayas equipado Sí podrás subir Nivel de dificultad De la... De las mazmorras Pero ahora mismo El amuleto sanador de alma Es frío El trazo se estremece Con los poderes de la mar Es muy común Entre los mardeanos De las mansiones Vale Imagino que esto Lo podrás equipar, ¿no? Cura al aliado cercano Que haya sufrido más heridas Incluida a ti mismo Es como nivel 4 No me imagino, ¿no? Que siempre va a dar Objeto aleatorio, tío Se está rayando eso, tío ¿Por qué? ¿Esto qué carajo es? Bueno, esto vamos a... Vamos a dejarlo por aquí Ahora hacemos otra primaria ¡Gracias!